Mira qué cosa más linda, más llena de gracia Es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo Camino del mar Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema Con su balanceo El blanco es mi color Chica más linda que he visto pasar Ahora blanco siempre se agafa la vela Gracias por ver el video